¡Hola, solares! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo sigo vivo. Hoy, hoy, vamos a ver, vamos a ver el servicio de batería virtual que he contratado con Próxima Energía. ¿Quieres verlo? ¿Quieres verlo? ¡Vamos con el vídeo! Y es que ya llevaba un tiempo mirando a estos chicos de Próxima. Siempre estaba mirando de cambiarme porque estaba con Naturgy y no estaba muy contento. Que estaba con la tarifa regulada, pero tenía muchos problemas logísticos con ellos. Muchos meses me fallaba en la factura, había retrasos en la facturación, a veces no coincidía la facturación con lo que había consumido. ¡Un lío! No estaba nada contento con el servicio de Naturgy. Entonces ya llevaba tiempo mirando qué compañía me podría cuadrar para las necesidades que yo tengo. Porque la ventaja de tener muchas tarifas es que, bueno, puedes elegir la tarifa que te interese. No hay tarifas buenas ni hay tarifas malas. Hay la tarifa que mejor se te ajusta a tus necesidades. En mi caso creo que es esta y creo que no me voy a equivocar. Te voy a explicar exactamente cómo es la tarifa y vamos a ver también las características de la batería. Mira, con Próxima Energía me dirás, ¿pero qué es esto de Próxima Energía? Bueno, Próxima Energía es una comercializadora que trabaja en el mercado libre. Ellos no llevan mucho tiempo en el mercado, aunque, bueno, el CEO que lo tienes aquí, que es Jorge Morales Labra, que es paisano mío de aquí, de un pueblo de al lado. Y este muchacho ya lleva más de 15 años, ya con una trayectoria bien conocida. He dejado aquí un link de Jorge Morales, ¿ves? Por si quieres ver un poco su perfil, ¿ves? Aquí lo tienes. Jorge Morales Labra, emprendedor, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid. Cuenta con 15 años de experiencia y, bueno, lo conoceréis también porque es muy activo en redes, también sale por televisión y él aboga mucho por esta transición energética que ya deberíamos tener casi completada y que todavía no está por diversos motivos. Entonces, bueno, ya me fijé en esta compañía y al principio, al principio, realmente, las primeras veces que lo miré, bueno, ni fu ni fa, me miré la tarifa y tal, y es que esta compañía trabaja con tarifas indexadas. Las tarifas indexadas es que toman el precio mayorista del mercado y le ponen un fijo, un fee, le ponen una tasa mensual. Y, bueno, así de entrada, lo que era la tarifa sin excedentes, bueno, la había mirado y, bueno, vale, no estaba mal. Pero luego, otra vez de las que miré, ya tenían la tarifa con excedentes y esta tarifa con excedentes sí que me llamó la atención porque, además de que tenía todas las ventajas de la tarifa sin excedentes, que era indexada y esto, que, bueno, al principio puede parecerse un poco contraintuitivo que te digan que la tarifa indexada puede ser mejor que una tarifa fija, te vas a quedar así, vas a decir, no sé, no sé, ¿no? Pero, claro, para los que tenemos paneles, realmente sí que nos interesa una tarifa indexada según las condiciones que tenga a juntas, no solamente que sea una tarifa indexada, sino a ver qué más trae esa tarifa indexada. Porque, igual, esa tasa que te cobran sobre el precio de mercado, pues, te interesa. Porque, por ejemplo, la VPC, pensamos que, bueno, que esta es la tarifa del gobierno y tal, que es la tarifa regulada, sí, sí, regulada, pero también lleva indexado una taxa. O sea, que aquí todos trincan, ¿eh? O sea, es el precio de mercado más una tasa que le ponen. No recuerdo cuál era, pero recuerdo que sí que tenía una tasa. O sea, que esto prácticamente es más de lo mismo con una tasa también adicional. Y, por lo que yo he podido ver, va más o menos a la par con la PVPC, pero tiene algunas ventajas que son interesantes. Mira, lo que más me llamó la atención es que compensan muchos más términos. Como sabes, la mayoría de las compañías solamente te... La mayoría, ¿eh? Hay algunas que sí te compensan más, pero la mayoría, sobre todo de las grandes, de las que son de referencia, referencia. Entonces, ahí, si solo te compensan el término de energía, realmente solo te están compensando por un concepto, que es realmente lo que dice el Real Decreto. Real Decreto lo que dice es que, bueno, que se debe compensar solamente este término. Bueno, vale, está bien, pero esta compañía Próxima Energía ha ido un poco más lejos. Entonces, los términos compensados de Próxima Energía son los peajes de potencia, también te compensan con tus excedentes el cargo sobre la potencia, los peajes por el consumo, los cargos sobre el consumo, también, por supuesto, como todos, el coste de la energía y el Fondo de Eficiencia Energética también lo compensan y, además, el bono social. O sea, que te compensan todos estos conceptos que ves aquí, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en comparación con 1, que es lo que la mayoría se hacen. Oye, no está nada mal. Ya de entrada dices, bueno, esto puede ser interesante. Y es que el problema que tenemos con el asunto de la compensación y el Real Decreto es que en el Real Decreto 244 del 2019 de autoconsumo fotovoltaico es que resulta que tu factura nunca puede ser negativa. Si tus excedentes llegan a cero, o sea, si compensas todos tus excedentes y tienes más, digamos que esos excedentes extras que te sobran una vez has compensado, los estás regalando. Y, claro, eso no mola. Aquí te he hecho un dibujito que puedes ver, ¿ves? Aquí lo ves en esta casita verde. Por ejemplo, si tus paneles producen 10 y tu casa consume 2, estás enviando a 8. Cuando te compensan esos 2 que has producido, 2 menos 8 serían 6 que estás regalando a la compañía eléctrica. Gratis. Los estás dando gratis, que tienes tu hardware, tu inversor funcionando a tope y todo. Entonces, esto es una lata y realmente no interesa. Las soluciones que teníamos hasta la fecha, antes de existir este servicio de batería virtual, pues las soluciones eran montar una batería, que ya lo vimos en uno de mis vídeos, que es muy costoso, requiere una inversión grande, tiene una vida limitada y realmente, realmente, a la hora de amortizar, no amortizas. Otra de las opciones que tenías era limitar la potencia de tu inversor. Cuando llega el verano, para que no sobre tanto, pues le metes la llave al inversor y en vez de producir 4, pues que te produzca 1. Que tampoco mola mucho porque estás desperdiciando mucha energía que ni te pagan ni aprovechas. Y luego estaba optimizar los consumos, que esto es muy interesante, pero claro, nunca llegas a optimizar el 100%. Lo tengo muy, muy optimizado. Todo el tema de consumos eléctricos en las horas de sol, realmente solo llega a usar cerca de un 60% de lo que produzco, lo cual es una lata porque estoy desperdiciando el 40% que realmente, pues tampoco me lo van a compensar. Entonces, ahora tenemos una opción más, que es la batería virtual. Y claro, te viene la pregunta, te viene la pregunta. Y tú digas, bueno, ¿y esto de la batería virtual qué es? La batería virtual realmente es un servicio que te ofrece próxima energía para guardar el excedente que hemos visto en la lámina anterior, que hemos visto aquí, ves, que te sobraba. Lo que hace este servicio es que puedes guardar esos 6, ves, estos 6 que te sobraban antes, en lugar de regalarlos a las compañías eléctricas y que ellos se lo cobren a tu vecino a precio de oro, tú los vas a guardar en una batería virtual, que le han puesto este nombre porque es muy gráfico y realmente es algo que se entiende enseguida si te hablan de una batería virtual. No es una batería física, repito, es una batería virtual que funciona en modo de ucha. Ellos van a guardar, como te he comentado, te van a guardar el excedente para poder usarlo cuando lo necesites. Por ejemplo, si te sobra mucho en verano, te lo guardas ahí y lo vas a usar, por ejemplo, en invierno, en enero, en febrero, en marzo, que son los meses que te hace falta. Oye, es muy buena idea porque realmente uno de los problemas que tenemos a la hora de usar la energía solar es esto, que tenemos unos excedentes que realmente no podemos usar. De esta forma los podemos guardar y los podemos usar cuando lo necesitemos. Claro, esto es una ventaja muy, muy grande con respecto a una batería física porque realmente tienes un servicio que es parecido al de una batería. No es igual, obviamente. Es muy parecido a una batería física, pero realmente sin tener que hacer la inversión de una batería física, lo cual está genial. Recordarás este vídeo que publiqué hace ya un par de meses donde me preguntaba si realmente me interesaba poner una batería o no me interesaba poner una batería. Ya recordarás que al final llegué a la conclusión que requería mucha inversión, que me implicaba cambiar el inversor, poner una batería, que mi amortización no me salía a cuenta. Sin embargo, esta batería virtual sí que me sale a cuenta porque la inversión es prácticamente cero, solamente pago una pequeña tasa por mantener este servicio activo que realmente, oye, te dan un servicio, pues pagas una tasa. Es obvio. Y la tasa no es ninguna locura. Y además tiene dos o tres ventajas que van a hacer que te explote la cabeza. Mira, mira, mira. Y es que además de guardarte todo el tiempo que necesites ese excedente que tienes que antes regalabas, además puedes usarlo en otras viviendas. Quiero decir, si tienes, por ejemplo, los paneles en tu casa y tienes una segunda vivienda, por ejemplo, en la playa o en el campo o en otro lugar, puedes usar el excedente de esta batería para compensar las facturas de esos otros hogares. La única condición que necesitas es que todos los contratos tienen que estar al mismo nombre. Esto es lo único que se exige. Realmente no es una exigencia de la compañía, es por temas impositivos de Hacienda. Porque si no, se consideraría una donación y eso te cobraría en impuestos. Realmente es muy buena idea porque esto lo convierte en algo muy flexible y lleva la batería, esto del servicio de la batería virtual, lo lleva a otro nivel. Por ejemplo, está ocurriendo que entre cuatro o cinco amigos en un terreno que tengáis podéis montarte cinco megavatios y, oye, poner todos los contratos en una SL o con una comunidad de bienes de la luz para todos y repartirlos entre las casas y compensarlo. Por ejemplo, o sea, las posibilidades son infinitas. O sea, esto me trae una serie de ideas brutales. Con lo cual, mira, es una ventaja muy grande que tiene y simplemente pagas por un servicio que es un fee, que es ridículo, para el servicio transbrutal que tiene. Esto no lo tiene ninguna batería física. Esto no te lo da ninguna batería física. ¿Algunas características de este servicio de batería virtual? Pues mira, la batería realmente lo que guardas son euros, no te van a guardar kilovatios, pero bueno, te van a contabilizar los kilovatios que sobran antes en tu factura cuando acabe el mes, te cuentan, oye, te ha sobrado tanto, a la batería. Vas a asumir una pérdida de un 5% sobre los excedentes que tengas en la batería. Bueno, esto es una cuestión de cálculo sobre pérdidas del sistema y todo esto. Bueno, es asumible. Realmente te vas a quedar con el 25%. Si tienes muchísimos, muchísimos excedentes, bueno, tienes otras opciones, por ejemplo, darte de alta y empezar a inyectar como productor eléctrico, pero estamos hablando de lo que sería compensación en la factura. Está bien, es un 5%, es razonable y bueno, es razonable y es asumible. La batería virtual se aplica después de impuestos. Además, no tiene caducidad, como te he dicho, si lo guardas en enero, ya puede pasar un año, dos años, tres años, que tu energía va a seguir ahí en forma de euros, tu excedente va a seguir ahí en forma de euros para usarlos cuando los necesites. Si necesitas más en enero, pues bueno, vas tomando de ahí hasta que llegue a cero, claro. La cuestión es que tengas suficientes excedentes como para que este servicio te salga a cuenta. Por lo general, yo produzco unos 10 megavatios anuales aproximadamente y me sobran unos 3,8, 3,5 más o menos. Pues esos 3,5 quedarán en mi batería para usarlos cuando a mí me interese. Como te decía, pues válida para todas las segundas residencias, terceras, cuartas, quintas, sextas o grupos de amiguetes que os montéis un campo solar y uséis toda esa energía para compartirla en vuestras viviendas. Y lo último es válida para un punto de carga también de vehículo eléctrico. Puedes guardarlo. La misma idea. Puedes tener un campo solar brutal de 5 megavatios y puedes ir guardando en tu batería virtual para cargar tu coche. Y descontártelo todos los meses de lo que te ha sobrado pues descargarlo sobre el coche. Está muy bien. Está muy bien, la verdad. No es una tarifa propiamente para vehículo eléctrico pero sí que es muy interesante si tienes buenos excedentes para cargar tu vehículo eléctrico. Esta tarifa está contratable desde el 18 de abril del 2022. O sea que ya la puedes contratar. No tienes que esperar. Te vas simplemente a la página de Próxima Energía que la tengo por aquí. Mira, Próxima Energía te vienes aquí que aquí hay un link y aquí la tienes para contratar. Es más, es muy, muy sencillo. Yo tardé prácticamente nada. Tardé como 10 minutos. No llego. No llego a 10 minutos porque, a ver, si hay algo que me he dado cuenta con esta página es que los que han hecho esta página tienen la cabeza muy bien amueblada. Es sencilla, se entiende todo, no está lleno de cosas raras por ningún lado. La página respira. El que ha hecho esta página se ha gastado el dinero y la ha metido ahora. Mira, aquí tienes para contratar y ya te digo, le pones el CUP que tienes, el código postal, el nombre de la vía, el número, el portal. si necesitas, si es contrato nuevo o viejo, la tarifa que quieres, puedes seleccionar la tarifa con el tipo de potencia y, bueno, el tipo de tarifa, si tienes autoconsumo o no, si tienes paneles o no, cómo quieres que te facturen, la titularidad, si quieres facturar en papel o no, datos del titular y ya está. Yo cuando lo hice, a las 48 horas, ya lo tenía cambiado. Y la batería virtual, pues a las 24 ya la tenía activada. O sea, los pasos son dos, los pasos son dos. Es primero, tienes que hacer el contrato, tienes que cambiar tu contrato a Próxima Energía y una vez que ya lo tienes, ya te activan el acceso a la batería virtual y entonces ya puedes contratar el servicio de batería virtual. Bueno, si ves que te animas o que la tarifa te puede interesar, te dejo aquí mi código amigo porque te dan 5 huracos, te dan 5 huracos. Si usas mi código de SolarStv te dan 5 euros al contratar. Oye, 5 euros que te van a descontar en la próxima factura. Ya los tienes. O sea, que solamente por contratarlo, si es que se te ajusta, que yo creo que la mayoría de las personas se la ajustará. Recuerda que es una tarifa indexada, vamos a decir, ¿pero cuánto cuesta energía? No lo saben ni ellos. O sea, esto va fluctuando, como sabes, en el mercado libre va fluctuando cada hora y se te va facturando según el precio de la energía en cada momento y al final de mes le ponen la tasa correspondiente al tipo de servicio. Si tienes el servicio por tarifa, el servicio por gestión de excedentes y el servicio por lo que sería la batería virtual. Si quieres ver más acerca de la batería virtual, aquí te dejo un link que es este. ¿Ves? Este es el link y aquí te lleva un tutorial sobre el que te va a explicar todo, todo, más en detalle de cómo se contrata. ¿Ves? Mira, cómo solicitar la activación del servicio de batería virtual, cómo se firma el contrato. El contrato te mandan una copia y si no, te la puedes descargar de la página. Como la página tiene pocos botones, lo vas a encontrar. Está aquí en la parte, hay unos puntitos aquí en la parte derecha y pulsas ahí y se despliega un menú y ahí tienes todas las funciones que necesitas. Realmente está muy bien hecha para tener muchos contratos. Luego tienes el estado de tu solicitud que, como te digo, te la activan, a mí no me tardaron mucho. La sección de batería virtual, ¿ves? Toda la parte, aquí te, es un menú donde te viene cuánto llevas ahorrado cada mes y todo esto. Recuerda que no te lo hacen día a día, cada vez que se cierra la factura te van a cargar la batería, o sea que a lo mejor el primer mes verás que está cero pero realmente porque no han hecho la cuenta todavía. Cuando cierren facturación y te manden la factura se ve cuánto sobra y ahí estará ya la, ya figurará en tu menú de batería virtual, ya te figurará cuánto tienes decente sobrante para poder usar el mes siguiente en el contrato que a ti te interese. También tienes aquí las instrucciones para darte baja del servicio y bueno, todo lo que necesitas, míratelo porque está bien y es muy, muy, muy clarito, ¿ves? Aquí se ve, esta es la página, hice una captura de la página de mi contrato y ves, aparece aquí arriba lo que sería mi contrato de autoconsumo y abajo figura lo que sería mi servicio de batería virtual. Si tuviera más servicios pues aparecerían aquí también. El menú es súper sencillo, tiene cuatro o cinco menús, ya te digo, lo que te decía antes. La página no tiene pérdida, es una de las mejores hechas que he visto dentro del sector eléctrico porque realmente no te enredan. Si además necesitas un poco más de ayuda o quieres compartir tu experiencia, pues oye, pásate por las redes que tenemos, tanto en la comunidad solares que tenemos en Telegram, en WhatsApp, bueno, en WhatsApp está lleno, ni lo intentes porque es que no hay sitio, pero pásate por Telegram que tenemos ahí una comunidad de Solares TV y otra comunidad para legalizar y todo esto, todo lo que es el papel para legalización, te pasas por ahí y si tienes cualquier experiencia o comentario acerca de esto, pues oye, lo dejas ahí y lo comentamos entre todos porque ya va bien, ya va bien compartir experiencias acerca de cómo, de cómo funcionan los distintos servicios para poder tomar más adelante decisiones informadas. Además, tienes por aquí abajo, tienes mi correo por si me quieres escribir para hacerme alguna pregunta o tienes algún problema con algo, pues oye, me lo escribes y si está en mi mano ayudarte, pues te echar una mano. No siempre me da tiempo a contestar a todo el mundo pero bueno, intento contestar a todo el que puedo. Lo que sí quiero es para el próximo vídeo está a punto de llegarme ya la primera factura con la batería virtual. Entonces lo que voy a hacer es hacer un vídeo para enseñártela, te enseñaré la batería virtual y veremos hasta qué punto sale a cuenta o no. Y ya está, ya está, es todo lo que te diría que te contar acerca de la batería virtual. Has visto que es un servicio súper interesante que no hay nada igual en el mercado y que te puede interesar mucho, mucho, mucho. Además, si quieres ver y aprender más acerca de cuando calculé si me salía o no me salía a cuenta y si era capaz de amortizar el hecho de montar una batería física en casa, puedes mirarte este vídeo que te dejo aquí donde te lo explico todo. ¡Chao, Solares!